¿Cuál es la idea de no extrapolar un sistema educativo de extranjero? Claro que las hay. Yo creo que nosotros tenemos todavía una masa relativamente, no mayoritaria, pero relativamente importante de padres bien preocupados por la educación. Lo único que pasa es que si no hacemos más que boicotear a esos padres y hacerlos cada vez menos, a Barcelona y poner los obstáculos en vez de expandir su modelo y expandir que ellos… Esa es una fortaleza que hemos tenido siempre y que seguimos teniendo en bastantes núcleos del nivel educativo. Sería absurdo no reconocerlo. Es decir, que lo estamos viendo, todos los que nos dedicamos a la educación estamos viendo ejemplos admirables. Vamos a ver, un profesorado bien dispuesto. El profesorado en España está mucho mejor dispuesto de lo que parece y sobre todo bastante mejor dispuesto en otros países, donde son mucho más zorretes y… No, aquí la gente es buena gente lo que tenemos en la escuela. Lo que pasa es que tienen un despiste morro gotudo y encima se ha contribuido a su descrédito por completo. Tenemos que volver realmente a relanzar la figura del maestro que tiene algo que decir en la sociedad y del profesor. Entonces, ¿esto se hace con salarios? No. ¿Y cómo se hace eso? Por eso es el toque, vamos, yo solo hago un inciso. Es cierto que también creo que hay padres y familias que están necesariamente muy preocupadas por la vacuna de un hijo. Pero al mismo tiempo, yo creo que es que esas familias minusvaloran la actividad de los profesores. Ahí hay como una cosa extraña, porque el padre está muy preocupado y la madre, que al mismo tiempo, no desprecia. Pero sí me valora especialmente al profesor, por lo cual está echándose un poco, se dirán con las ventajas. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Es difícil. Yo creo que en este sentido hay que darle mucha más cancha al profesor, mucha más comunicación con ellos, para que la gente se dé cuenta de cuáles son los sus valores que tienes. Pero, cuidado, porque es que también los que más se lucen entre el profesorado son los que menos deberían lucirse. No sé si me explico bien. Es decir, que ahora mismo, por el sistema de diálogo que hemos generado en este país, de democratismo, de reuniones, etcétera, etcétera, la gran parte del profesorado que luce y que, por tanto, tiene los padres delante es un profesorado que deja mucho que desear. El profesorado muy sindicalista, el profesorado que quiere ser solamente enseñante, que no quiere en absoluto comprometerse, que tiene una conducta muy discutible, en fin, cosas que dejan a los padres bastante... ¿Cuántos padres sacan a los chicos de sus centros, de los centros públicos, muchas veces, a causa de que el profesor... De que no, de que le parece que es un horror poner a su niña con aquellos señores, ¿no? Vamos, esto es diario. Esto es diario. Entonces, claro, esto es una cuestión concreta que hay que llegar a desilvanarla de una manera clara. Entonces, dar cancha verdaderamente a los profesores que pueden entusiasmar a los padres en la educación, que tiene que haber un entusiasmo recíproco. Entonces, aquí, yo creo que ahí, prácticamente, ahí tenemos bastantes fortalezas. Lo que pasa es que, claro, las estamos convirtiendo en debilidades, porque naturalmente no las estamos atendiendo durante muchísimos años seguidos. Entonces, ese es el problema que hay, claro. Las fortalezas son fortalezas durante un tiempo, ¿no?, pero no son perpetuamente fortalezas. De manera que este es el problema. Lo mismo que las debilidades. Las debilidades también se pueden achicar. Claro que sí. De manera que a mí me parece que eso es fundamental. Por ejemplo, en España hay un mal ambiente, viendo a un ámbito que es muy interesante, que es el desprestigio de la formación profesional. Claro, nos miramos en Alemania pensando concretamente, claro, que el sistema dual, el duale system de los alemanes es una cosa general. Ya sabéis que en Alemania las escuelas no dan la formación profesional. La formación profesional la dan las empresas. Es decir, lo que ellos llaman el duale system, concretamente la Begusschule, que llaman los alemanes la escuela de formación profesional, que se llama así. La Begusschule no es una escuela de formación profesional, es una escuela de formación general para los alumnos que están en formación profesional. Bueno, yo hablando alguna vez con la gente, me acuerdo, algunas conferencias que he dado a la gente de la COE, etcétera, etcétera, a veces muy numerosas, conferencias muy numerosas, me acuerdo de una en que se levantó un empresario diciendo, vamos a ver, si es tan interesante el sistema educativo alemán, ¿por qué no lo trasplantamos a España? Y entonces mi respuesta fue inmediata, mire usted, el sistema dual alemán fracasará en España por falta de alemanes. No tenemos suficientes alemanes en España para que este sistema vaya. Es que es clave, es decir, responde a toda una mentalidad, responde a toda una manera de hacer que evidentemente aquí no existe, ni por parte de las empresas, ni por parte de nadie. De manera que entonces, por eso es tan difícil, por eso hay que cuidar más la maceta que la planta, importa más la maceta que la planta. En este sentido, tanto las debilidades como las fortalezas hay que meditarlas para ver, porque ya digo que las hay, o sea, tener una visión absolutamente derrotista de la educación en España y que no hay más, que esto es un desastre y que no hay por dónde cogerla y tal, a mí me parece un horror. Es decir, yo tenía que explicaros a vosotros un poco cómo está la situación, porque me parecería innoble, no deciros cómo está ahora mismo la cosa aquí. Sí, y lo grave que es, pero evidentemente esto es mejor tenerlo, saberlo, pero luego sonreír, es decir, mirar a ver cómo efectivamente podemos salir a flote cada día y cómo podemos influir en nuestro círculo de amigos, etc., para que consideren las cosas que verdaderamente son importantes en educación. En fin, yo creo que sí, que hay materia para empezar a reconstruir gran parte de las cosas. Si nos pasamos mucho tiempo sin hacerlo, cada vez va a ser peor. Ese es el problema. No, 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 yo creo que no se puede echar más atrás. Sí, no se puede echar más. Reconducir, reconducir, me temo que reconducir no es dar marcha atrás, ya en este momento, es imposible. Es decir, yo pienso que reconducir va a querer decir a ver cómo realmente se pueden poner de acuerdo gran parte del país en que efectivamente la educación vuelva a ser, no digo una competencia estatal, pero por lo menos una competencia extraordinariamente dialogada entre todas las comunidades. Vamos a ver, te pongo otra vez el ejemplo de Alemania. En Alemania hay, como sabes, en este momento 16 Lander, Lenda, después de la incorporación de los cinco Lenders orientales, y entonces ellos tienen lo que se llama, vamos a ver, se llama Bildung Minister Conference, la Conferencia de Ministros de Educación. La Conferencia de Ministros de Educación es la que mandan, en el Ministerio no mandan eso, mandan a la Conferencia de Ministros de Educación, y entonces, ¿quién preside la Conferencia? Tú puedes decir, claro, el Ministro Federal, pues no, uno por turno. Entonces, y se ponen de acuerdo, y se ponen de acuerdo en cosas fundamentales, ¿por qué no podemos hacer algo parecido? Es decir, yo creo que aquí tendría que haber, bueno, aquí en el fondo existe una especie de simulacro de eso que se llama la Conferencia Sectorial, eso no sirve absolutamente para nada, es convocado, haz libitum por parte del Ministro de Turno, y no sirve para nada, más que para que se peleen unos con otros y salgan allí astillas, no sirve para nada. Entonces, quiero decir, hay maneras de reconducir el problema, yo pienso que sí, con imaginación y con ganas, ahora claro, si evidentemente a algunos lo que quieren es romper, pues no hay manera de reconducir nada, pero eso habrá que llamarles al orden o dejarles que se vayan, yo no sé, algo, pero evidentemente alguna cosa de estas habrá que hacer de una manera clarísima, esto no podemos seguir así, hay que reconducir ese panorama, es imposible a tener una política común educativa dentro de ese calimatías, o sea que es absolutamente imposible, eso creo yo que reconducir, soy muy optimista, desde luego estamos en el peor de los momentos, los ha habido antes bastante mejores, en que se podía haber hecho y no se ha hecho, por falta de este consenso político, todavía hoy estaban los socialistas luchando diciendo que es lo de los fiscales y tal, no hay manera de poner de acuerdo a este país, hay cosas claves, absolutamente claves, de manera que claro, y la educación desde luego es una de ellas, pero yo creo que sí, que camino se abría, camino se abría de reconducir la cuestión si hay, si lo que, ahí es sensatez y ganas de hacer las cosas mejor. ¿Pero hay interés realmente en la anotación? Quizá esa pregunta es muy buena, porque yo creo que efectivamente el asunto está en que la gente está obsesionada con otros temas, con el tema del paro, no dándose cuenta que el tema del paro conecta muy directamente con el sistema educativo, pero la gente está obsesionada con otros aparentes temas que no tienen nada que ver y tienen mucho que ver, entonces ahora mismo hay como una especie de conciencia de segundo plano, fijaros que las propias leyes de educación, no se insiste para nada, ahora mismo no se habla para nada de educación, este señor pidió un informe a los expertos para las universidades, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que pidió un informe, no lo sabías? Bert pidió un informe a una serie de académicos y tal, que bueno, hicieron lo que pudieron, y bueno, pero esto luego, se me tiene guardado en un cajón desde hace dos años y no se ha vuelto a tocar nada en la universidad de España, entonces no hay ningún ambiente, estas cosas, claro, piensan que claro, te hace falta quizá un mínimo dinero para hacer estas cosas, y a lo mejor le tienen, pero no es un buen momento, tienes muchísima razón, por eso te digo que es una buena pregunta, no se quiere. ¿Es una nacionalidad de la edad y de poco más? Evidentemente, pero claro, mientras otros sí trabajan, ¿eh? Y mira cómo el sistema educativo catalán trabaja y no hace catalanistas. O sea, que estamos... Cuidado, ¿eh? Para la lista no se te informada, es al revés, nos vemos. Sí, 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 está claro. Está claro. Entonces, por eso digo que la cosa, que no se quiere en realidad, falta deseos, y lo he dicho ahí antes, he dicho que hay que elevar el nivel de creencia y participación de los españoles en materia educativa, y que ese es el primer paso, si no se quiera ver las cosas, si no, no estamos todos como adormilados en materia educativa, llevamos años de una adormidera total. Muchísimas gracias. Una vez más.